Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Acabo de contar un poco para qué les siente. Me invitan en México, me invitaron en Bolivia, en varios países de Estados Unidos. Y hago conferencias para adultos de universidades o escolar de gastronomía. Entonces, a los ocho años, yo quería ya cocinar. Tenía una vecina que era mi madrina. Que murió hace poco. Y cocinó toda la vida. Y yo la vi toda la vida cocinar toda la mañana. Y hacía comida típica francesa. Y tenía un huerto cuatro veces eso. Cuatro veces eso. Eso fue en mi infancia. Imagínense, el campo de Francia no es lo mismo que el campo de Francia. Hay mucha lluvia, hay temporadas, hay muchos productos, mucho más productos. Y eso fue mi infancia. Me llegué a la familia, mi vecina, mi madrina. Solo compraban, vaina y azúcar. Y salimos. Nada más. Todo lo demás lo tenía. Tenía el cerdo. Tenía leche con la vaca. Tenía la muñeca francesa. La francesa grande. Ahora, familia, envíame. ¿Verdad? De eso. Y eso fue así de... Así... ¿No? O sea, ya tengo la sangre, la cocina y el producto. El amor por el producto. Y luego, cuando empecé a estudiar, tenía 17 años. Y yo trabajé antes de estudiar. Tres meses. En un restaurante. Hice escargot. El primer plato que hice en un restaurante era escargot. Tiro mi goce. Entonces, teníamos que poner sal y vinagre para que salgan de la barruzada. Un restaurante. Y era... ¿Qué pichos? Y era... Bueno... Entonces, estudié los años. Y después, me dieron una beca para... Me abrieron la puerta de la universidad. Tengo muchos padres de familia o alumnos que dicen... ¡Ah! Tengo que sacar a ese sector. No. Tenían que empezar con la básica. Tenían que empezar cocina... Y aprender todo el oficio y... Trabajar en cadenas de hoteles. Trabajar en cadenas de hoteles. Es muy bueno, cadenas de hoteles. Porque se aprende a organizarse. A organizarse en cocina y en el hotel. Trabajar en eventos y todo eso. Y luego, me ofrecieron un puesto... 22 años de director de hotel. No quisiera. Porque eran muy jóvenes. Todos jóvenes que eran... ¿Verdad? No. Eran muy jóvenes. Y yo les dije, no. Yo quiero ir. En un restaurante estrella. Y eso es lo que hice. Empecé a trabajar en restaurantes... En Francia. Estrellas. Y me quedé... Como 10 años. Entonces... Yo hacía... Temporadas. Porque hay temporadas en el mar. O en la costa. O en la montaña. ¿Verdad? Para esquiar. Estrellas. Y hacía... O... Por temporada. Seis meses. O... Me quedaba. Me quedé también en hoteles. En restaurantes. Por hasta dos años. Y se aprendió bastante. El problema es que... No conocía a nadie. No tenía... No tenía... No tenía... Familia. Y... Y... Me costó entrar al restaurante estrella. Les cuento eso porque... Ahora tengo escuela. Me ayudó la posibilidad de hacer pasantía en restaurantes estrella. A mis alumnos. Porque yo no tuve... La suerte. De tener... Conexión. Que hoy... Conexión a los... A los alumnos. Luego... Fue casualidad. A mí siempre... Cuando estudié. Siempre me gustaba diseñar. Me... Estaba pensando... Quizá... Un día voy a entender mi negocio. Un día... Puedes ser restaurante. Y un día... Puedes enseñar. Porque a mí me gustaba... Asuntir a jóvenes. Entonces... Por casualidad... Una vez... En un artículo de prensa... Buscaban... Un chef... Para dar clases... En la prensa. En la prensa. En la prensa. En la prensa. Y la señora dice... Me encantó la prensa. Me encantó la prensa. Y yo me quedé 5 años... En la prensa. En una escuela... Que muy famosa... Que escribieron... Hostelera. Hostelería. A la época... Y ahora... Han... Implementado la parte gastronomía. Luego... Luego... Eh... Luego... Que visitó Cuervo Cruz... En... 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 Francia, por Bucris es el chef francés más reconocido, es el único chef que ganó el premio de los chefs del siglo XIX. Chef de siglo XIX, no hay otro chef que ha ganado en el siglo pasado y todavía está vivo. Nació el 26, es decir que cumplió ya 90 años.